Llevame en invierno al mar Donde el aire es fresco y salado Donde el viento se lleva todo lo que está a su paso Y el silencio siempre está a mi lado A mi lado Todo tan que estoy dicen que es el caos Todo tan que soy es porque te amo Todavía te amo Quedarte en invierno al mar Así yo en la ciudad no te pienso tanto Es que es a veces mi cumpleaños Y sería un buen regalo olvidarte un rato Todo tan que estoy dicen que es el caos Todo tan que soy es porque te amo Todo tan que estoy dicen que es porque te extraño Y es mi cumpleaños Y es mi cumpleaños Y es mi cumpleaños El chico que el cielo